Apoyo total a la comunidad fue la conclusión de los concejales en el debate a la prevención de la explotación minera en el municipio. La posición de la CBC no deja muy convencido al sector. La CBC como autoridad ambiental ha mostrado siempre unas ambivalencias en algunos aspectos, pero aquí en esto le dijimos que nosotros como municipio y gran aportante por parte de la sobretasa ambiental a esa corporación, la necesitamos de nuestro lado, necesitamos que se pongan los zapatos del campesino, que nos ayude a preservar los derechos y que nos ayude a preservar todo lo que tiene que ver con los recursos naturales en la ciudad de Palmira. Por su parte es un tema de todos, por eso se deben tener alcances mayores en prevención para el cuidado de las cuencas hidrográficas, aseguró el concejal. Y eso es algo que nosotros como Consejo Municipal ya generamos una posición, enviamos unos oficios a las diferentes entidades nacionales para la protección de la cuenca, para la protección de nuestra parte alta, para nuestras reservas acuíferas, para nuestras reservas de bosques, para proteger al campesino palmirano que ayer vino aquí, nos presentó su situación, nos presentó una realidad muy difícil y nosotros como Consejo Municipal, como coadministradores del municipio, estamos dispuestos a dar la cara, a dar esta pelea, a generarle la claridad a la comunidad, y a decirle que estamos de frente con la defensa de los derechos y todo el patrimonio nuestro a nivel ambiental, a nivel de recursos. Cabe recordar que esta problemática ya ha tenido eco en representantes de Palmira a nivel nacional y se estima unas visitas por parte de los concejales al Ministerio de Minas.